Lo que ocurre con personas como Lorenzo de Cina Vega, es que ya es un clasicista. Dentro de la vanguardia. Es un poeta, un escritor que está hecho al canon. La vanguardia en su momento fue un rompimiento, fue una revolución, pero de eso hace mucho tiempo. Y ya es un fenómeno clásico en sí, con un canon y con unas normas. Y Lorenzo es completamente consecuente con eso, probablemente sea el más perfecto dentro de eso. Eso incluye una experiencia extremadamente subjetiva, una existencia interna en una burbuja. El mito vanguardista no romántico de la locura como garante de genialidad intelectual y de suprematismo ético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!